Posición anatómica En la posición anatómica el sujeto está en pie, recto, de frente al observador, con las extremidades superiores colocadas a los lados del cuerpo, las palmas de las manos vueltas hacia adelante y los pies asentados en el suelo. Tal como lo vemos en la figura. Términos de orientación. Superior, cefálica o craneal, arriba, que está hacia la cabeza o la parte superior de una estructura. Inferior, caudal, abajo, en dirección contraria a la cabeza o hacia la parte inferior de una estructura. Anterior, ventral, frontal, delante, lo más cercano a la parte anterior del cuerpo. Posterior, dorsal, detrás, lo más cercano a la parte posterior del cuerpo. Medial, mesial, interno, lo más cercano a la línea media del cuerpo o de una estructura. Lateral, externo, lo más alejado de la línea media del cuerpo o de una estructura. Proximal, lo más cercano a la unión de una extremidad con el tronco o una estructura. Distal, lo más alejado a la unión de una extremidad con el tronco o una estructura. Parietal, perteneciente o que forma la pared externa de una cavidad orgánica. Visceral, perteneciente al revestimiento de un órgano en el interior de la cavidad ventral del organismo. Planos corporales. Son superficies planas imaginarias que se usan para dividir el cuerpo en áreas definidas y son. A. Plano sagital, divide al cuerpo en mitades iguales derecha e izquierda. B. Plano parasagital, divide al cuerpo en porciones laterales, derecha e izquierda desiguales. C. Plano frontal o coronal, divide al cuerpo en una porción anterior y otra posterior. D. Plano transversal, divide al cuerpo en porciones superior e inferior. Tal como observamos en la figura. A fin de la presentación. Visítanos en www.anatomiaexpress.blogspot.com A. Plano frontal o coronal, divide al cuerpo en un órgano 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 en un órgano. Gracias por ver el video.